Hola amigos y amigas de YouTube, soy Leslie Lisbeth. Perdón, 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 porque no he subido un tutorial como les dije el viernes. No me he estado sintiendo bien para los que me siguen en Facebook. Les agradezco por las oraciones. Esta canción se llama Your Love, O Lord, by Third Day. Y pues espero y les guste y espero que puedan adorar a Cristo conmigo. Para las que no saben inglés, voy a tener la letra bajo. Y pues recuerden que esto es para la gloria de Dios. Friends, this song is called Your Love, O Lord, by Third Day. And I hope you guys can praise Jesus Christ with me. Again, this is all for God's glory. Your Love, O Lord, reaches to the heavens. Your Love, O Lord, by Third Day. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video